Soy, soy, soy pelota de ping pong que rebota, rebota por todo el salón Y si te toca, y si te toca, rebota, 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 rebota Soy, soy, soy pelota de ping pong Soy, soy, soy pelota de ping pong que rebota, rebota por todo el salón Y si te toca, y si te toca, rebota, 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 rebota Soy, soy, soy pelota de ping pong Soy, soy, soy otra pelota de ping pong que rebota, rebota por todo el salón Y si te toca, y si te toca, rebota, 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 soy, 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 pelota de ping-pong, yeah, soy, 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 otra pelota de ping-pong que rebota, rebota por todo el salón. Y si te toca, y si te toca, rebota, 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 soy, 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 pelota de ping-pong, yeah, somos todos pelotas de ping-pong que rebotan, rebotan por todo el salón. Y si te toca, y si te toca, rebota, 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 somos todos pelotas de ping-pong, yeah, somos todos pelotas de ping-pong, yeah, se me acabó.